Ilegal, pasto es el audio, dejándolo, bien, trae mensaje, lo que complementa, la historia y el sonido, su vida, esta canción robando, no traigo, sin la potencia, la fuerza, siénteme, ajá, ya, siénteme el canto, siénteme el canto, levantando el puño, levantando el puño, las manos al cielo, alzando el micrófono, ajá, ajá, si, mira estas razas rojas, flamantes esplendorosas, que te dañan con esta esquina, que te rasgó, hay este dolor, bien rojo color, de las heridas y las llagas, expuestas estas mis entrañas, y se abren más, pero ahora ya no hay nada, que me pueda importar, solo quiero fumar de esa mala hierba, hierba mala, magia, marihuana, que me trae la cura y el corazón me sana, pensaría yo, quería fácilmente, sanaría, mi mente, no lo entendería, aquel corazón, nunca te olvidó, por tu amor, mi alma yo, sacrificaría, pero mi posición, no la vendería, la pena no valdría, vengo de sobreenergía, como la magia y la santería, que al brujo ayudó, vivo es lo que aquí digo, yo es lo que logré, lo que gané fue porque me esforcé, con una ráfaga de rimas, a tu cuerpo disparé, siéntelas, son fuertes descargas, cuando mi gozo alimenta palabras, escojo tomar el micro, ponerme a rimar, atacar, aplastar a mis servicios, satisfecho de mis logros y de lo que hasta ahora he hecho, puedo hacer más, y eso es lo que te ven los que han tocado el techo, mi mente siempre libre, avanzando, sin ningún límite, quitando del camino, las ataduras que no me permitan avanzar, comunicar con mi fuerza, te voy a llevar, no hay quien lo pueda evitar, quedar así, no ha pisado, y mi música como el brujo te atrapó, todo se transformó, levantando el puño, junto contigo, las manos al cielo, yo tomo el micrófono, disfrútalo ahora, los problemas, déjalos para luego, tu mente la misma no sería nunca más, te preguntarás, porque esta mala vida te tocó, cuestionarías, si de veras querrías cambiar algo, más experiencia y recursos, tendrías que buscar, y tomar, no hay nadie que te lo pueda negar, levantando el puño, junto contigo, las manos al cielo, alzando el micrófono, disfrútalo ahora, la familia unida, siempre están armados, con dignidad, nunca derrotados, siempre están armados, la familia, nunca derrotados, la familia unida, siempre están armados, levantando el puño, junto contigo, las manos al cielo, alzando el micrófono, con dignidad, nunca derrotados, enemigos derrotados, como no derrotados.